El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, hoy nos dirigimos a Pastos de Resconorio. Vamos a tratar de hacer un reportaje con estas bonitas limosinas que tenemos en estas estabilaciones y en esta pradera de Pastos de Resconorio. Seguro que lo recuerdan, hemos hecho cantidad de reportajes en estas instalaciones y yo, que menos que un recuerdo para un gran amigo que tuve ahí, un buen ganadero y mucho mejor persona. Él era José Manuel. ¿Cuántas veces le llamé? ¿Cuántas veces? José Manuel. Cada vez que le llamaba, él ya sabía más o menos para qué era. Dice, ¿qué pasa Tomás? ¿Que no tienes programa para el viernes? Venga, bájate para acá. Siempre me atendió. Y desgraciadamente, este buen ganadero, esta gran persona, fallecía hace unos meses. Pues nada, hoy me dirijo a esas instalaciones, como digo, y voy a tratar de hacer el reportaje con el cuñado de José Manuel, con Aurelio. Hace un año, casi ya, que estuve ahí, yo creo que, como digo siempre, en un año ocurren muchas cosas, el ganado cambia bastante y nada, vamos a ver a Aurelio cómo se desenvuelve con este ganado. Tiene otras muchas ocupaciones, como es el transporte y mucho más, por lo tanto no le puede dedicar todo el tiempo que quiere a la ganadería, pero él quiere hacer este reportaje conmigo, así que vámonos a Pastos de Resconorio y ahí continuamos hablando. Bueno, pues ya estamos junto a las instalaciones de Pastos de Resconorio. Quien siga este programa habrá visto la cantidad de entradas o cierres de reportaje que he hecho aquí, junto a este cartel. Aquí tenemos algunas de sus vacas pastando en esta parte alta de la finca. Pero tampoco voy a coger muchas imágenes ahora porque luego lo haré con su dueño, con Aurelio. Aquí tenemos este mastín que cuida estas instalaciones. He venido ya tantas veces que ya es amigo mío. Y nada, sé que Aurelio me está esperando, así que voy a buscarle. Aquí tenemos la nave de almacenaje de forrajes. Y bueno, pues aquí tenemos a Aurelio. Aurelio, buenos días. Buenos días, Tomás. Oye, es que tienes aquí unas instalaciones que es complicado encontrar aquí una persona, son enormes. Bueno, hombre, son... Y creciendo. Bueno, ahí vamos tirando, no creas que mucho. ¿Cómo pega ahora el sol con lo frío que hacía esta mañana? Sí, sí, sí. ¿De dos grados? Sí, la verdad es que llevamos ya unos días de heladas que no son nada buenas. Joder, además de verdad, pero le da gusto al suelo. Oye, Aurelio, que hace aproximadamente, no lo sé, hacía bulto, lo digo, como un año que estuve aquí la última vez. Sí. Aproximadamente. Y en un año, también he dicho en la entrada de este reportaje que ocurren muchas cosas. Las vacas cambian mucho. Sí. Igual eran unas novillas, ya son madres. Sí, ahí era. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar hoy aquí? Esto es porque tienes más terrenos en otros lugares. Sí. Aquí, en Salcedillo, entre Borleña y Salcedillo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Eso es. Ahora mismo aquí tenemos unas 60 vacas parideras que han empezado a parir ahora, después del Día Reyes, han empezado. Y han parido, pues, 20 y tantas. Y hay otras 30 o así que faltan aquí de parir, que ahora les vamos a ver. O sea, todas las que tengo aquí, ahora mismo... O paridas o para parir. Pero para parir ya. O sea, en 20 o 25 días, paren todas. Luego tengo también los sementales que están por ahí. Tengo también, hay tres bueyes, hay otros dos sementales que he vendido a un señor de Valladolid que tiene una ganadería muy grande. Bueno, de Valladolid. Él es de Rayando con Salamanca. Le he vendido dos sementales y una ternera. Y ahora le había vendido 13 novillas yo ahí atrás. Y le gustaron mucho, porque este tiene ganado Bravo y cerdos y de esto. Y luego tiene una finca muy grande de 500 hectáreas. Y ahí ha metido, que me ha comentado el otro día, que tenía 120 limusinas madres. Y iba a quitar dos toros de los que tiene allí y lleva dos sementales que tengo aquí. Te lo voy a enseñar luego. Están vendidos esos dos. Y una ternera, que se empeñó en comprarla también, que ya la quiso llevarla otra vez. Que le dije que no, pero al final, mira. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí en principio. Y cuando quieras lo vamos a ver. Ahora mismo, oye, que no sabrás... Me pegas solo ahí en el torojo, pero bueno. Aurelio, que no sabrás la ilusión que me hace de los reportajes que hago, que ya cada vez más me encuentro ganaderías de limusín que me dicen en estas las compré en Pastos de Resconorio. Sí, muchas. Y he estado tantas veces aquí con vosotros, que ya cuando me lo dicen me alegran. Casi como que si fueran mías. Bueno, pues para que te quites del sol, Aurelio, vamos a comenzar. Vamos a meternos en las instalaciones. Vamos, sí. Y vamos para allá. Entra para acá, mira. Aquí tenemos estas que han parido esta semana todas. Estas que hay aquí cerradas. Lo que tenemos aquí está todo parido. Estas que hay aquí ahora mismo. ¿Hay alguna manera de poder meternos para que los hierros no nos quiten visibilidad? Sí. O bueno, grabo por encima. Si quieres, ¿te podrías poner ahí? Sí. Aquí hay nueve paridas que han parido esta semana. Veo que le acabas de echar la cámara, ¿eh? La cámara termina echado con la máquina, lo que pasa es que estas, como estaban aquí los ternerines, no los he echado para afuera y ha echado la cama con el trazado que tenemos ahí con encamadora. Sí, sí, sí. Se encaman todas las mañanas. Y entonces, pues se nota que la cámara, y luego también ellas los parten porque les gusta la cama. Estos terneros que tienen días. Estas que se han parido esta semana todas. Estas las muy han parido. Son unas novillas todas de primer parto, prácticamente todas. Tiene, mira qué jato, ese jato, por ejemplo, tiene tres días. Y mira, un jato muy bonito. Y luego si damos más para adentro, las vemos. Te darás cuenta que son vacas. Son enormes, ¿eh? Yo es que en el tema del limusín, pues me he ido a... Lleváis muchos años metidos, siempre con cartas, siempre buscando pureza. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que son línea vida. Son vacas ya muy grandes. Estas novillas tienen ahora mismo tres años. Muchas no las tienen, ¿eh? O sea, tres años. Son todas las novillas primerizas. Y mira qué tarda los parten. Y han parido todas, todas solas menos una. Que el otro día se puso de parte y no podía. Y ahora que tenía la cabeza, que venía con la cabeza... Yo creo que era, bueno, no sé cuál de estos eran. Yo no lo he... Intermedina. Ah, de aquella. Y venía con la cabeza para atrás. Pero, pero que son, ya te digo, todos de estas semanas. ¿Este más tiene este? Yo creo, sí. Este que nació el lunes. Estos se han nacido ayer y antes de ayer, mira. Ah, bueno, sí. Vamos a pasar. Vale, vale. No, para que veas más los terrenos. Ah, vale. Mira, estos... Mira, mira qué animal hay aquí. ¡Jos, son enormes! Las vacas, ¿eh? Esta vaca tiene ahora mismo... ¿Qué altura tiene? Tres años. ¿Tres? Sí, mira, mira esa vaca. ¿Este? Sí, aparte de la altura, es que son vacas muy grandes, con mucha grupa. Tienen, mira que hay cuatro de vaca. Bueno, que esta hay todas, pero esta es súper terrible, de grandería. Esta chica es un toro que subí, que se llamaba Krak. Que le compré aquí a Hifusco. Un toro muy bueno, muy bueno, pero quiero hacer. Tenías otro toro que se llamaba el Orión. ¿Horizón? ¿Horizón? Sí, también. Ese le tuve también... Mira, le volví a vender para el País Vasco. Para la Vitoria. Mira, esto se necesita ayer. Y sí, ayer. Y esta, que está aquí, títica. Una gatita pequeña. Ha nacido ayer. Y está acá. Ayer por acá. Mira qué chiquitines son. O sea, que el parto es muy bueno porque mira qué pequeñines. Este es de un toro que se llama Monette, que le tengo arriba. ¿Monette? Monette, sí. Pero mira qué gatina. Si es que es como un... parece un ratón. Mira qué cosa. Y ahí viene la facilidad de parto, claro. Sí, normalmente casi todas. Si das cuenta, todas son pequeñitas, mira. Pero que luego se hace una que va a casar. No es que el pecho tiene bien, no es que... Pues esta ya te digo, ¿sabes? Es de Monette. De las que teñan palistaño de Monette. Que son... Mira, el otro día... Es una vaca que ha parido antes de ayer. Esa. Y esa vaca es hija de un toro... Bueno, es nieta. Perdón, nieta de un toro que traje yo de Francia. Muy bueno, muy bueno, que se llamaba Urjama. No iba tanto a línea vida, sino que era un poco mixto. Pero dejó una descendencia que veía muy bien. Tiene un color más blanco. Sí, es más clara. Tiene un color más clara. Sí, es más clara. Y ahora parece ser que allí en Francia tiene más aceptación las claras de las estas. A mí me gusta más de este color, pero... ¿Te gusta más así avellana? Sí, a mí me gusta más avellana. Pero en Francia ahora mismo tiene más como el del blanco. De esa, de ese color. Sí. Ya te digo, esa nieta de Urjama, un toro espectacular, que le tuvimos que eso, que le pico una culebra. Tú, si te acordarás tú. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Tenía un toro grande, que era espectacular, noble, como bueno, noble, no podía ser más. Y mira esta otra. Me quedo bien, o sea, que es que mamá, mi, los terrenos. Es lo bueno que tiene esta raza, ya me lo habéis contado muchas veces. Que nacen muy pequeños y luego en nada, en un mes, se desarrollan y se hacen ya... Exactamente. Es bueno el parto. Bueno, aquí están entrando en la nave, Aurelio, las que tenemos para parir próximas ya. Sí, sí, estas paren todas. Están ya todas en cualquier momento. Esta también es de Urjama, mira. Esta es una vaca de tercer par. Sí, esta que sale ahora. Sí, esa es parito, con esta vez tres. Y esa otra, de atrás. Sí, sí, sí. Esa vaca era de Crass. Crass era de todo lo que tuve, muy bueno, que se lo compré a uno de esa paración. Sí, sí. ¿Cómo mira esta vaca? No, es que perfectamente... Son grandes, quitando, mira esa, por ejemplo, que es de las limusinas primeras que tuve. Esas limusinas son más chaparras, pero mírala. Allí hay otra novilla primeriza, que también es muy joven. Esta que tenemos atrás, por ejemplo. Ah, esta atrás. Sí, vamos a hablar de las... Las que tenemos ahora, aunque la ves así, pues es más pequeñita. Por ejemplo, aquella de allí tiene más línea vila, la otra de allá. Vamos a ver este grupo que hay aquí, Aurelio. Sí. Las dos que tenemos aquí de espaldas. Esas dos, mira, las están ya paradas. En cualquier momento. Esta vaca tiene... La derecha. Sí, cinco años. Este año ha parido mellizos y nos ha criado los dos. Ajá. Los dos. Por eso está un poco más pasadilla y tal. Y esta otra es la segunda cría que acaba de hacer. Esta tiene cuatro años. El año pasado ha hecho un reportaje aquí con José Manuel, con una vaca que había parido tres. Tres, sí. Esa vaca la tiene en San Pedro, con la noche con la sota. Ah, yo, la vendiste. La vendimos. Y los crió los tres, sí. Los crió los tres. Y estas, ya te digo, son novillas casi todas. Primerizas. Esa que viene de Rizosa, también es primeriza. Es una nubilla grande. Una nubilla que te he dicho antes con aquella otra de atrás, que las ha cogido el toro. Ya, esta es la que había cogido, sí, joven. Que esa nubilla las ha cogido el toro y las hemos subido aquí, porque con las otras las pegaban, se pegaban, bueno, se pegaban. Tienen cuernos, pero sí que se pegan. ¿Y esta otra que tenemos aquí en el medio, más cerca? No, esta va para segunda cría. Esta es una vaca muy grande, muy buena. Y esta de atrás, estas son del mismo tiempo. Estas tienen, van a hacer cuatro años, en agosto me parece. En agosto tienen cuatro años. Y van para segunda cría estas. Bueno, pues aquí tenemos a Aurelio abriendo uno. ¿Qué tenemos aquí, Aurelio? Pues aquí tenemos una vaca que va a parir mellizos, porque... Me ha hecho una ecografía a la veterinaria y me dijo que trae mellizos. Y entonces nos pare que estén los dos, que no que estén todos entre todos, porque luego la vaca se le ha cogido con otro. Y no la he traído sola para que nos quieran lograr. Y por eso la hemos traído aquí sola. Esta es una vaca que tiene siete años. ¿Siete? Sí, siete años. Esta ha parido unas cuantas veces y esta vez pues que trae millizos, yo no sé. Y esta ahí la... no ves que está pesada, es una vaca. Vamos a ver tres bueyes que tengo aquí, que los he empezado a ceabar ahora. Sí. Y dos novillos muy buenos que he vendido para Seventales, para la zona de Valladolid, cerca de Salamanca, al fondo. ¿Están juntos con los bueyes? Sí, no, están separados, no, no, están separados en dos bolsas. Vale. Y los podemos ver ahora que están ahí. Los de ceabar están en un bols y los otros en otros, los otros dos y la jata, que las van a llevar esta semana. Los bueyes los voy a empezar a ceabar ahora, porque estos han estado en el Prado. ¿Qué tiempo tienen estos bueyes? Estos han hecho cuatro años en... ahora, en enero, que son intimidad. Sí, ¿y llevan castrados desde cuándo? Desde chiquitines. Tenían 20 días o un mes, como mucho. Esto se cotiza más, sí. Bueno, sí, se paga algo más, lo que pasa que, bueno, los tienes ahí en el Prado, y luego, pues oye, ahora sí, que ahora queda desde pienso a descripción lo que quieran comer. Pero bueno, se han hecho grandes. Es que son muy grandes de tamaño. Se decaparon de chiquitines, tendrían un mes o más. Pero es que se han hecho enormes. Este es este, mira, qué bicho más grande. Vaya altura, madre mía. Este es, yo creo que el mayor. ¿Esto lo habías hecho ya más veces? No, no, yo siempre he tenido más... No, no, yo siempre he tenido más... No están, no están, tienen que estar redondos para que estén buenos. Y ellos son, mira, los que sanos están y que... Es que la altura que tienen, que es tremendo, ¿eh? Sí, porque estos acercastrados yo creo que tiran más para arriba, en principio. Este está también, me tomo, ¿eh? Son, es una chura. ¿Cuánto puede llegar a pesar la canal de un toro de estos en el momento que ya esté bien cebado? De un buey de estos. ¿Estos? Sí, puede llegar a pesar cuánto la canal. Yo he vendido algún buey, yo he vendido uno muy grande, muy grande, que era ronda, y le vendí que son 980 kilos. 980 canal. En canal, sí. Y luego he quitado dos mixtos que tuve también, que uno pasó 850 y el otro 900 o por ahí, muy grandes, ¿eh? Estos no creo que lleguen a los 900, ¿eh? Allá andarán. Bueno, aquí el busía, aquí el va a pasar. Es que es muy terrible, muy largo. Muy largo y muy alto. Sí, muy alto. Sí, 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 este es tremendo. Que se tienen que coger filos, ¿eh? Que a los unos no tienen... Estos tienen que coger una pilaquilos todavía terrible. Bueno, pues esos dos... O sea, aquí tenemos tres, dos un poco más grandes. Dos terneros que van para vida para... 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 Para Vallaurí. Sí. Pero cuidado, que es que estos terneros... Aquel que es más grande, aquel que tiene ahora mismo, ha hecho en diciembre, el día noche buena, ha hecho un año. Aquel. Siempre se me pone más lejos y tapado el que quiero grabar. Ya, siempre pasa igual. Este, este ha hecho el año... Ahora le tengo, ahora el del medio. El día 15 de diciembre. Y luego se está en el de Luca, tiene ocho meses. El del medio, el más alto, el más grande, ¿qué tiempo tiene? El más grande, es el que menos tiempo tiene. Así, ¿eh? Sí, tiene unos días menos que este. Veinte días menos o eso. Pero van a ser muy grandes, grandísimos. Es que tiene en cuenta que tienen ahora mismo un año, ¿eh? Un año, bueno, doce meses y pico. Pero me hace bichos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este los lleva a los dos porque quiere quitar dos toros que tiene. Él tiene cuatro, quiere quitar dos. Y le gustaron mucho porque llevó unas novillas de aquí el año pasado. Llevó un diez, sí, diez novillas. Y ya ha venido un día que para acá, que para allá. Y luego esa novilla le gustaba de chiquitina, de jata y al final, bueno, pues por allá habrá. También se la lleva. Y también se la lleva. Y ya te digo, esta semana van para allá. Y ahora mismo no me queda para Sementales, ningún animal ahora mismo. Ninguno pequeño ni nada. Claro, este año se han vendido todos. Rápido, no ha quedado ni un... Este se llama Príncipe. Este es un novillo que tiene ahora, va a ser en mayo, tres años. En el día cinco de mayo me parece que los hace. ¿Tres años? Tres años, sí. Ya tienes hijas de él por ahí, sí. Ya tengo alguna hija de él. Sí, muy guapa. Y es un novillo que le hemos metido aquí porque los tenemos atarados. Este es muy bueno, viene de la genética buenísima. Vamos a coger un poco el siguiente. De una ganadería que hay aquí cerca, le compré y es un toro, viene de buena genética. Y aquí tenemos uno tumbado que... Sí, este tiene un tiempo, este tiene 28 meses. ¿18? No, 28 meses. Ah, 28 meses. Este también es un toro muy grande. Este se llama Protos. Mira que largura tiene. Mira qué bicho, eh. ¿Cuántos toros hay ahí? Tengo cuatro. ¿Para cubrir tienes los mismos cuatro? Cuatro, sí. Los que me quedan y aquí no me quedan más animales de sementales, ninguno. Este es cuatro. Ese. Ese, Príncipe y Protos aquí. Ese es muy guapo. Un toro, ya que vive una ganadería muy buena. Bueno, tente a ver. Cuatro con cuatro crías. Que estas fue de las primeras que han parido. Que han parido a partir del día 6 de hoy. Estas cuatro. Y tenemos ahí otro toro. Sí, y el toro ese, ese ya lo conoces tú, ese famoso gentil. Este es gentil, este ya ha entrado en unas cuantas grabaciones mías. Este es un toro muy bueno. Y ya te digo, está aquí con estas cuatro. Con cuatro crías que tienen aquí. No, no, están ahí las cuatro. Dos aquí tumbadas juntas y dos de pies. Ya están las cuatro. Ah, sí, 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 sí. Ya las tienes ahí. Mira, estas tienen, ya te digo, el día 6 sería... Me parece que nacieron tres el mismo día. El día 7. El día 7 de enero. Son de estas vacas. Esta es la más mayor. Vaca. Esta vaca parió tres veces. Quería muy bien, es una vaca muy buena. Y que son eso, que son las grandes, yo creo. Para que no le guste este ganado, pues... Vamos a ver, hay gente que le gusta el ganado más pequeñitas, más redondas, más cárnicas. Pero bueno. Aunque solo sea... Bueno, pues ahora pasamos a una finca. ¿Qué las tienes? ¿Suelta? No, estas las tengo, salen y entran, nos he hecho de comer en la cuadra y salen aquí. André, tenemos ahí un toro también. Sí. Ah, pues mira, está el toro ahí. Mira. Aquí hay... ¿Y la ha cogido? Sí. Esas dos son de primer parto, las dos. Mira, esta nubiluca hará ahora tres años, ahora partida en la primavera. Y aquella también, hacen tres años, esas dos. ¿Esta que tenemos aquí? Sí, esta es una vaca. Esta ya tiene tres partos. Oye, pues lo que observo, Aurelio... Cría muy bien. Paren y tienen la cría nada, apenas unos días y ya salen de celo porque acaba el toro de coger a una. Es que yo tengo una media, normalmente no me llegan a 11 meses los puercos, ¿eh? Bien, vamos a acercarnos a estas. 11 meses, ¿eh? Paren todas. Sí, sí, ya he visto. Mira los terribillos, qué guapos son. Y tienen, ya te digo, hoy estamos a 28. Pues tienen veintitantos días. Veintitantos días y la vaca ya de celo y cubierta. Y el toro este es... Este es un buen toro también, ¿eh? Es muy grande, es un toro muy grande. Mira, y muy noble. Lo que pasa es que hoy está la vaca de toro y quiere ir detrás de ella. Este es un toro grande, este es... Moner. Moner. Sí, ese es un buen toro. Pero que nada, que se va detrás, como está la vaca de toro, pues ya está el ramontado. Hoy ya no come y hoy no paran todo el día. Mira todos los gatines que hay por ahí, como... Mira que sanos están, que están... Por la noche se meten ahí y por el día a comer a la cuadra. Y por... Después los sacamos aquí al sol un rato, están... Pero bueno, ya es como una cuadra. Aquí no van a pasar nada, si no hay nada de pasto, no ves. Pero bueno, mira todos los terneros. Estas vacas paridas, las ayudas, aparte del pasto, hierba, algo de pienso también. No, les damos una lata por la mañana a las paridas y una por la tarde, dos. Dos latas de pienso. Y luego, esta se les echa beza. Beza. Beza, sí. Y sí, sí, las vacas también están... Bueno, si se ven y que están... Mira los hunes, que están... Son vacas que tienen... Mira, sí, que crían bien. O sea que no son vacas... Que mucha gente dice que eran limusinas que no crían. No sé. Y que son muy esquivas, que entre esos parados se salen volando. Estas las he visto ahora porque está el toro y esta vaca toro. Si no, no se mueve. Esa tiene cinco años. Esa es hija de Kraz. Kraz era un toro que tuve yo muy bueno, muy bueno. Que era un, bueno, un toro espectacular. Y ella es una gran vaca, ¿eh? Ella es muy buena vaca. Es un poco alta igual de ramadilla. O sea, detrás es un poco alta. Pero ha parido otras veces. Y cría que es una pasada. Da unas crías y luego es una vaca muy grande. Es que es grandísima. Son vacas que son grandes, que es que... Aquí tenemos ahora unos cuantos terneros juntos. Sí, pues hay diez igual que las vacas. Míralos, ahí los tienes todos. Sí, sí. En el prado. Y una ya se ha cubierto, fíjate. Y ha parido hace... Sí, sí, sí. Pues veinte días, alá, que ha parido. Porque claro, si se ha cubierto ya... Cómo se pone el toro. Siempre está berrando en cuanto veis otros toros, se pone al aire. Más, mira, ahora ya vamos... Por último vamos a mirar unas terneras que he destetado... De este año que ha pasado. Que las he destetado, las tengo en una cuadra, las tengo amarradas. Porque cuando las desteto, las amarro un poco para que se den. Porque nacen fuera, en el prado. ¿Qué ocurre? Que no se las amarra nunca. Luego, si las dejas siempre sueltas, luego aquí se te dan con camas, están sueltas. Y se ponen, para que no sean, o sea, para que se den un poco dóciles... Pues vamos a ello. Vamos a hacer el aire. Vamos a ver, ¿todas estas son las que se han destetado este año a lo largo del año? Que las tengo aquí amarradas para que se den un poquitín. Que luego ya se sueltan al frado y luego ya no se vuelven a amarrar. O sea, que son de meses, no tienen daño. No, no, algunas sí. Algunas ya tienen daño. Algunas sí, porque igual ha hecho daño en enero esta. Por ejemplo, en sabrero. Entonces, estas son todas desde que hay pasado. Aquí tengo, pues, 25, me parece que hay allí. 25 son las que he dejado ahí. Entre estas, aquellas que he destetado el otro día, esas pocas que he subido que he dejado las madres allí en otro sitio. Que las he destetado de aquí para allá. Desde aquí hasta ahí las he destetado hace 20... Hoy estamos a... A primeros de enero las he destetado. Sí, ya se las ve que son mucho más jóvenes, ¿no? Son mucho más jóvenes. Estas les echamos también una lata por la mañana, una por la tarde. Y luego les damos beza. Y ahora, miran, echan eso, porque está echando aquí. Pero mira, aquí tienen todas las... Y a ver, aquí tienen todas las cartas, porque son de 2 cuadras de 5. ¿De esto vendes o lo crías todo para ti? No, normalmente de estas suelo vender, ya ha vendido 6 en los dos. Ese de Salamanca llevó, el que te digo yo, de Valladolid, ese llevó 10 compañeras de aquellas. De las primeras. Y después, por ahí, sí que he vendido. Pero ya no, ahora te voy a dejar esta. Esto ya para ti. Es que he quitado muchos de los gobernados que hay entre los mayores. He llevado muchas y me han seguido los representados. Y el fallo de Navajo, pues, ha hecho bastante corto, ¿no? Si no, te quedas entre los mayores y es una faena. Aurelio, antes, en un momento dado, te he oído hablar de cuando quitaste una blonda o de cuando tenías blondas. ¿Has tenido blondas? Sí, tuve una época que tuve blondas, hace ya muchos años, hace igual 20 años o así. Eran unas vacas muy grandes, de carne y muy buenas. Lo que ocurre es que yo de aquella tenía el ganado ahí arriba, en el puerto del escudo. ¿Y qué pasa? Que, hombre, para las blondas aquel terreno no se adecuaba mucho. ¿La blonda es de más comida que esta, la blonda? Bueno, yo creo que todas comen, ¿eh? Todas comen. Pero lo que ocurre es que aquella, para mí, allí eran un poco blandas de patas. Había muchas cojeras. No sé si era por el terreno que no era el adecuado, que era más de cuesta, o por el frío, no tengo ni idea. Pero las vacas eran espectaculares. Y ya cuando dejaste la blonda te hiciste es por esta. Sí. O sea, no has tenido más razas. No, no, así, pero cuando empecé tuve mixtas y asturianas. Pero al final me decidí por las limusinas y ya compré una partida de ellas grandes. ¿Cuánto tiempo hace ya que...? Bueno, con las limusinas, 16 años. 16. Empecé... Vamos un poco hacia allá. Comprando... Comprando una... En el País Vasco compré el diputco, al mejor dicho. Bueno, has sido también mucho a Francia, ¿no? Sí, así. La Francia también traje unas cuantas francesas. Lo que pasa es que las francesas, para mí, tienen un problema con las de por aquí, con las vacas que hay aquí en España. Son más esquivas, son otro tipo de ganado. Las de por aquí están más hechas, como yo, que las amarras ahora para que se enseñen un poco. Y las que traje de Francia son más esquivas, no se dejan tanto tocar y no se dejan, no sé, algunas ya sí, con el tiempo sí, pero al principio son como muy fuertes. Son fuertes. Veía ahí atrás algunas que tiraban mucho de la cabeza para atrás. Son las hojatas, que se las detectaban hace ahí un mes. Sí. Y no han estado... Y cuando nos veían, hay de nosotros que no nos conocen. No han estado amarradas nunca. Y tiran para atrás. Pero ya mientras que Julio, que entra por la hecha de comer, entra y se ponen todos en unos segundos. Pero claro, nos ven a nosotros dos que no nos conocen. Él viene con un expuso, talía para acá y le conocen. Pero a nosotros, porque aquí tenemos la hecha de la audiencia, pues no nos conocen tanto y por eso tienes que mirar estas ya, que estas ya llevan más tiempo, pero bueno, estas desde noviembre, que las amarramos en noviembre. Pero al menos ya como están tranquilas, son vacas ya que ya, ojo, vacas, son terneras, todavía no es lo que no es. Tienen terneras, es espectacular. ¿Cuántos terneros vendes aproximadamente al año, ahora digo? Bueno, terneros vendo al año, este año he vendido casi 20 para sementales. ¿Y para carne? Para carne este año no he cebado terneros, porque está la cosa del pienso bastante caro y tampoco hay mucha salida. Y lo que he vendido son terneras, aunque con todas estas que quedan aquí. Y los otros terneros he vendido algunos, no muchos, pero pocos para cebaderos. O sea que los llevan, los compran... Sí, tú no cebas, tú lo vendes, tú no lo ceban ellos. ¿Y cómo está el tema de la carne? Mmm, fatal. Porque mira, hace poco, dicen que las vacas se habían subido 20 céntimos, el kilo, eh, el kilo. Pero resulta que la gente, y yo oigo a todo el mundo, que la carne ha subido. Joder, ha subido 20 céntimos el kilo, pero es que ahora ha bajado otra vez y ya está como estaba. Entonces, eso de que sube, que sube, no lo sé. Está mal la carne, oí eso a todo el mundo, que no se vende. Porque hay gente que les habla, es que no se venden los chuleteros, que no venden la carne, que está la cosa complicada. Bueno, aquí te da un poco tiempo de vida, que vendes mucho, pero a veras. Sí, sí, el año pasado tuve suerte. Bueno, y me han llamado, yo que sé la gente que me puede haber llamado para vender. Ya no tiene más, ya no puede vender más. Ya no vendé las todas. Pero, pero bueno, es la única manera de que este canal vale un poco más. ¿Qué pasa? Que estas vacas antes se iban a Francia y traían. Pero es que en Francia hay que pagarlas una barbaridad. En Francia una vaca vale, porque no está escrito, una novia para pagar en Francia de tres años o cuatro años y medio, que vale cuatro mil euros. Y qué pasa, pues un ganadero que empieza, bueno, los que empiezan nuevos no pueden porque les dan muy poco y tienen que hacer una inversión muy grande y no pueden hacerla. Y no pueden hacer más. Pues muy bien, Aurelio, muchas gracias. No sé, no sé si me vas a aguantar tanto como me ha contado José Manuel, pero de vez en cuando te llamaré. Y gracias. Tienes mucho ganado, se puede hacer más reportajes con tu ganadero. Y gracias a ti, porque siempre hemos estado aquí juntos. Siempre estáis dispuestos. La verdad que Pastores de Resconorio es un apoyo grande. No tenemos ningún problema. Aquí vienes y es cualquier hora que aquí no hay nada que... Pues muy bien, lo ha dicho. Vale, gracias. Venga, Tomás. Bueno, pues nada, estuvimos en Pastores de Resconorio y nada, mucho ganado, muy bonito, muy gordo, toros con unas alturas tremendas, unas larguras impresionantes y muy fácil hacer el reportaje con Aurelio. Tan fácil, tan fácil como lo era con su cuñado José Manuel. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta el viernes de la semana próxima.